Vamos a continuar eso, Luis Suárez. Él dijo que el desgaste en su rodilla iba a ser que se dejara de gremio a fin del 2023. Eso va a ser así. Mucha gente lo quiere ver a Luis Suárez jugando con Messi, por empezar el propio Messi, por empezar el propio Luis Suárez. Bueno, yo tengo la información que esto es algo que puede ocurrir una vez que salga de gremio. ¿Qué pasó? Gremio dijo, si ustedes quieren que yo libere a este jugador, denme 70 millones de dólares, algo absolutamente inviable, pero obviamente que no será de esa manera. ¡Ay, qué chiquitmen! Sí, cuando se venza el contrato de Luis Suárez. Una vez que finalice el contrato de Luis Suárez, hoy gremio además está participando de competencias internacionales y lógicamente quiere contar con Luis Suárez en su plantel. Yo tengo la información que tanto Messi como Suárez quieren encontrarse en 2024 cuando ya no haya que pagar, lógicamente, ninguna cláusula de salida. Por lo tanto, no es tan así que en diciembre Luis Suárez se va a sentar en una conferencia de prensa y va a decir, anuncio mi retiro. Es muy probable que ya se esté trabajando para tener a Luis Suárez en 2024 jugando en la MLS al lado de Messi, al lado de Iniesta, al lado de Jordi Alba, al lado de Busquets. ¿Y quién te dice por qué no? ¿Por qué no? Al lado de Neymar en junio de 2024, que también se le vence el contrato y muchos son los que quieren volver a verlo juntos jugando allá en Inter de Miami. No, y Sergio Ramos al LFC para crear esa rivalidad entre Real Madrid y Barça. Eso también se dice entre el LFC y Inter de Miami. Es verdad. En fin, esto es una locura.